Bueno, vamos a hablar de médica y madre, de Mónica García, que menuda bala hemos esquivado, menuda bala hemos esquivado en Madrid con esta tía, madre mía, madre mía, vosotros te imaginaos que hubiéramos tenido presidenta a esta zumbada. Vamos a ver ahora un rifirrafe entre Ayuso y médica y madre, que ahora es, ahora no es mema, es cimema, porque ahora es científica también, dice que es científica, es científica, médica y madre. Entonces vamos a ver este rifirrafe a colación del tema de Israel y Palestina, que ya sabéis que Mónica García y toda su cochambre de partidos se han posicionado de parte de Hamas, y entonces esto es lo que Ayuso les dice, ¿no? Le dice a médica y madre. A favor de las democracias liberales del mundo, y he estado yo personalmente en Kibbutz viendo cómo en ellos los palestinos eran contratados por los israelíes y cuando volvían a sus pueblos tenían que callar por miedo a Hamas, por confesar que israelíes y palestinos han estado conviviendo mientras el terrorismo buscaba todo lo contrario. Le animo a ser, por una vez, la única, que deje de ser la única que no acude a los actos en homenaje por el holocausto en esta asamblea, porque empiezo a pensar que usted no está a favor de la causa palestina, sino que es profundamente antisemita. Es usted lo que está haciendo siempre con sus declaraciones. Le animo a salir del retiro e irse un rato a la Franja de Gaza. Váyase con su compañero Antonelli un mes, que es más. Es que eso es muy importante, os lo he dicho antes. Es que Antonelli, Carla Antonelli, es la diputada trans de Más Madrid. O sea, yo solo he dicho que se vaya con la diputada trans a Palestina 15 días. O sea, es que es tremendo, tío, es tremendo. Es tremendo la hostia, la hostia en toda la boca a Mónica García. Tremendo, tremendo. No le voy a decir un mes porque no voy a ser tan cruel. Váyase 15 días y vea cómo es la vida real. Muchas gracias, OTBH, por la RAE. Muchísimas gracias. En manos de jamás. Póngase usted también de Marte, de las democracias liberales. O sea, esto es enorme, tío. O sea, yo es que, de verdad, yo me quito el sombrero. Me quito el sombrero. Y esta fue la reacción de Mema, que ha perdido completamente los papeles. O sea, está loquísima, tío. Esto es lo que hizo Mema. Mira, 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 mira lo que le dije a Ayuso. Está loca, tío, está loca. Qué cara de odio tiene, qué cara de mala, de mala pécora. O sea, imaginaos, imaginaos si hubiéramos tenido a esto de presidenta de la Comunidad de Madrid. O sea, oye, es que no me quiero imaginar que esto hubiera sido presidenta de la Comunidad de Madrid. Es que no quiero ni pensarlo, no quiero ni pensarlo. O sea, tú fíjate, se le va la olla, tío, se le va la olla como completo. Del ejército israelí. Toda, absoluta, mente. Silencio, señorías, por favor. Perdón. Mientras a nosotros nos duele cada uno de los niños asesinados cada 15 minutos. Es que yo entiendo, es que te lo juro, yo entiendo a Ayuso. Yo entiendo a Ayuso cuando se desquicia. Porque es que esta mujer tiene que desquiciar a todo el mundo. Es que yo entiendo que se desquicia a Ayuso. Y además que es súper fácil meterle zascas a esta tía. Pues claro, es que es eso. Luego la llaman Ida Ayuso. O sea, ¿y esto qué es? Pues estás tumbada, tía. O sea, que tú te crees que esto... Esta tía... Bueno, luego hice unas declaraciones aquí, a donde lo tengo. Hice unas declaraciones llorando porque la habían llamado antisemita. Mira, mira, esto es lo que dijo. Nos ha dicho que por condenar los bombardeos indiscriminados contra la población civil somos antisemitas. Esto es una indignidad máxima. No solamente hacia nosotros. No, no, eres antisemita porque odias a los judíos. ¿Vale? Porque no vas a los homenajes del holocausto. Porque no condenas las muertes de israelíes. Yo condeno las muertes de Palestina, de los palestinos, ¿eh? O sea, no es que condene. Es que creo que no deberían ocurrir. Porque hay que recordar que cuando Israel bombardea a Palestina, hay unos avisos previos para que desalojen la zona. Porque Israel lo que quiere es derribar objetivos militares. Israel en ningún momento los objetivos del ejército de Israel son civiles. En ningún momento son civiles. ¿Qué pasa? Que Hamas impide, impide salir a los civiles. Entonces esos objetivos que iban a ser militares acaban siendo civiles. Pero ahí los culpables es Hamas que usa la población de escudo. No Israel. Sin embargo, los objetivos de Hamas sí son civiles. Hamas sí quiere matar población civil israelí. Israel no quiere matar población civil palestina. Entonces tú no condenas los asesinatos de Palestina y Israel. ¿Has condenado cuando Hamas se metió en un festival de música y se cargó a 300 personas? No. ¿Has condenado cuando se metieron en las casas? Es que eso no es una conjetura. Es que Hamas ha publicado vídeos metiéndose en casas de israelíes y asinándolos a sangre fría. ¿Has condenado eso? No. Por eso te llaman antisemita, Mema. Por eso. Nosotros, sino también hacia todas las comunidades judías que están en contra de estos bombardeos y que defienden también los derechos humanos. El portavoz también ha dicho que nosotros estamos con los postulados de Hamas. Yo de verdad creo que no cabe más indigencia moral en esta Cámara. No indigencia tú. Tú siempre has sido indigente, Mema. Tú siempre te has posicionado de parte del mal. Bueno, tú, todo tu partido y toda la gente que piensa como tú. Estáis siempre del lado del mal. Siempre. Por eso nunca te vas a comer una mierda en la Comunidad de Madrid. Por eso vas a tener Ayuso 20 años. Por eso no te queremos en la Comunidad de Madrid, Mónica. Por eso has bajado en porcentaje de voto en estas elecciones. Por eso antes eras líder de la oposición y ahora eres tercera fuerza. Es que no te puede ver ni Juan Lobato del PSOE. Ni Juan Lobato puede verte la cara. O sea, olvídate. Nunca vas a ser presidente de la Comunidad de Madrid. Nunca. Nunca es nunca. ¿Vale? Porque en Madrid te detestamos. Te detestamos, Mónica. No lo intentes más. Por parte del gobierno. Estar en contra de los bombardeos a escuelas y hospitales. ¿Pero qué escuelas y hospitales a bombardear Israel? ¿Qué escuelas y hospitales a bombardear Israel? Explícamelo. Deja de inventar. Deja de inventar. Estar en contra de que muera un niño cada 15 minutos. Sí, por culpa de Hamas, que los usa como escudos humanos. Culpa de Hamas. No Israel. Estar en contra... Es que vamos, ¿qué se supone que tiene que hacer Israel? No hacer nada mientras Hamas lanza misiles contra su población. ¿Qué tiene que hacer Israel? ¿Quedarse quieto porque Hamas está usando de escudo a la población civil? Eso es lo que está haciendo esta. Que mientras Israel recibe misiles, como Hamas está usando a la población civil de escudo, Israel no puede hacer nada. Y tiene que seguir enterrando a sus ciudadanos. Eso es lo que está diciendo Médica y Madre. De un genocidio planificado y anunciado en streaming, por supuesto, no es ser antisemita y tampoco es estar del lado de los terroristas. La señora Ayuso hoy tenía una oportunidad de oro para decir mínimamente que está en el lado de los derechos humanos y la ha vuelto a perder. Pero, 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 vamos a ver, vamos a ver, eh, que estás hablando de un estado terrorista. O sea, de un estado gobernado por terroristas. O sea, el lado de los derechos humanos es el otro. Mónica, ¿te enteras? Porque la señora Ayuso no tiene freno, solo tiene acelerador. En fin, esa es la razón por la que no te vas a comer una mierda nunca. O sea, tú, mira, Médica y Madre, tu argumento se basa y se ha basado durante todos estos años en, uno, hacerle imbécil, que es lo que has hecho durante todos estos años, de salir con un termómetro a la calle y decir que hace mucho calor por culpa de Ayuso, de sacar la mierda de las residencias, que tú eres la difusora número uno del bulo de las residencias, de que Ayuso es la culpable de las muertes de los ancianos, Ese bulo lo empezaste tú. Y algún día te van a empapelar por ese bulo. ¿Qué pasa? Que luego llegan las elecciones y Ayuso saca mayoría absoluta. Claro, y tú bajas en porcentaje de votos. ¿Por qué? Porque la gente no te quiere. No te queremos en Madrid. O sea, tú, de Madrid para afuera, a lo mejor tienes mejor prensa. Pero en Madrid sabemos perfectamente quién eres. Sabemos perfectamente la basura de persona que eres. Aquí no engañas a nadie. Repito, de Madrid para afuera podrás engañar, pero aquí no. Es como con Ayuso. O sea, las mentiras que se cuentan de Ayuso, de Madrid para afuera, colarán. Pero aquí no. Aquí no. Y lo digo yo que yo no he votado a Ayuso, ¿eh? Yo no he votado a Ayuso. Pero la realidad es la realidad. La gente no se ha tragado vuestras mentiras. Y tenéis que asumirlo. Ya está. Esta mujer no está capacitada para tener un cargo público. Esta mujer realmente yo creo que no está equilibrada para tener un cargo público. Ahora tú la ves aquí tan institucional y luego la ves la ida de olla completa aquí y es alucinante. Del ejército israelí. ¡Eh, sí! Toda, absoluta, mente... Silencio, señorías, por favor. Perdón. Mientras a nosotros nos duele... Mira, 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 mira qué cara de... Cada uno de los niños asesinados... Voy a usar esta imagen de portada. Ahí. En fin. Médica y madre. La bala que hemos esquivado en Madrid. Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo.